Soy bien loco y que, no me conocen bien Me gusta drogarme y emborracharme Soy bien loco y que, no me conocen bien Me gusta drogarme y emborracharme Gente me mira extraño y eso que a nadie le hago daño Para evitar eso me visto bien y me quito el baño Nada de avionado, todo controlado Con suerte y con amigos a cada lado Nada es imposible, todo es posible Todo se puede hacer, hasta lo increíble Todo se manifiesta, en la noche oyendo rolas Y hasta que amanezca Y hasta que amanezca Soy bien loco y que, no me conocen bien Me gusta drogarme y emborracharme Soy bien loco y que, no me conocen bien Me gusta drogarme y emborracharme Noche loquera, daría lo que fuera El diablo me teme por tanta loquera Maldito pulmón que no aguanta el baizón Con toda la banda un pinche loquerón Disfruto la vida viajando en avión Con un caguamón el rebote es mejor Así vivo yo con todo el bandón Tirando la crema en un micrófono A huevo Simón, bien loco así soy El dos de las calles, mi loco Simón Con el marco Estrada fumando Simón El agua y de estudio grabando al millón Conectas pa'l barrio de lujo cabrón Nacimos pa' esto bien firme en mi bro Vaya de las garzas ve uno cabrón El dos de las calles por siempre mi bro Soy bien loco y que, no me conocen bien Me gusta drogarme y emborracharme Soy bien loco y que, no me conocen bien Me gusta drogarme y emborracharme